A mi que no me traigan flores Cuando yo me muera no quiero que llores Quiero que me ponga las canciones Con la que yo disfrutaba y jodía con cojones Y que te van a nombre mí Y que mi nombre mantengan mí Dry your eyes for me No tears for me, just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life This is a celebration Make this a celebration Celebrate my life It's gonna be alright 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 It's gonna be alright 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 Porque cuando yo me muera no quiero que traigan flores Trae un chuta label Una caja de blones Una libre marihuana y que ponga harto a mis canciones Todo el mundo vacilando arriba a los flores Y ahora ya en todo el bar y a fiesta Hoy todo el mundo se amanece a que nadie se acuesta No arvanse que la familia contenta Yo siempre velaré por ustedes, ténganlo en cuenta Vengan a mi carro, los reloj y las cadenas Y eso es material y esa mierda uno no se lleva Difuguen de la vida y hagan miles de cosas buenas Siempre estaré presente cuando mi música suena Dry your eyes for me, no tears for me, just smile now Dry your eyes for me, celebrate my life This is a celebration, make this a celebration All right, all right, all right, all right All right, all right, all right, all right Put your worries in the wind, a smile is where the good times begin Don't cry for a soothe, yeah, cause the warm is not over Keep the truth for the good days The ocean and the sun rays Live, love and be strong Memories will live on Not here but not gone No life still goes on So smoke one for me Levantin' las manos y sube los billes So smoke one for me Levantin' las manos y sube los billes And don't worry about a thing Cause everything's gonna be all right Dry your eyes for me No tears for me, just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life This is a celebration Celebration for me Make this a celebration Celebration for me Celebration for me I'm sorry but Don't wanna talk I need a moment for I go It's nothing personal I draw the blinds They don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm faking my misery Making my bitch Can't be everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise The fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way No, nobody but me Porque a tu lado me di cuenta Que nada soy Y me cansé de luchar Y de guerra al en vano De estar en la línea de fuego Y de meta en la mano Acepto mis errores También soy humano Y tú no ves que lo hago Porque te amo Pero ya No tengo más nada que hacer La gay Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino Y no sé querer lejos de ti So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise The fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way And I'm on my way The white devil Everybody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!